Tuvimos la fe de que él iba a cumplir y siempre que recorríamos los sectores hacíamos la promesa de que íbamos a tener nuestras calles pavimentadas y creo que en esto ya es el último tiempo que hemos estado esperando porque ya esto es realidad. Y estos eran los deseos de Patria Nueva y de todos los moradores y de todo el Cantón Daule porque esto es una felicidad para todos, no tan solamente para Patria Nueva porque él está cumpliendo con todo el cantón, en todas las necesidades básicas principalmente como es agua, alcantarillado, todo lo que es pavimentación, aceras y bordillos, es una realidad. Ya estábamos hostigados a andar en el lodo pero ahora mismo vamos a caminar en calles pavimentadas ya. Que ayuden, que apoyen al contratista, que él viene a trabajar, a hacer la obra para ustedes porque mañana termina la obra y se va, yo mañana termino la administración municipal y me voy la obra y se va a hacer 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 la obra. Entonces ayuden, colaboren, aquí quedará maquinaria, quedará herramientas, cuidado, ayúdenle a cuidar al contratista. No permitan que se den cosas irregulares porque eso puede perjudicar la obra. Además, ustedes también involucrense en la obra, si bien es cierto la municipalidad tiene fiscalizadores pero como siempre les digo, ustedes son supervisores, cualquier irregularidad que a veces no es porque el contratista sea malo, a veces los subalternos hacen cosas que no conviene a la obra y los perjudicados, si la obra queda mal, son ustedes. Entonces hay que velar con que se cumpla en su totalidad con dicha obra, con materiales de calidad para que dure esta obra muchísimos años. Ya teniendo alcantarillado, agua potable, calles pavimentadas, creo que hemos dado un gran paso y hemos cumplido con nuestra promesa de campaña. Faltan muchas cosas todavía por hacer. Por ejemplo, en la zona queremos hacer un parque. ¡Bravo! Tenemos un cigón rígido. Las calles son Julio Estrada y Casa, Francisco Valverde Álvarez, Camilo Destruje, Hipólito Camba Ramos, Julio Pimentel Carbo, Miguel Hurtado y Carlos Cuello Bisueta. Estas son las calles que serán intervenidas, que continuará el trabajo de la pavimentación con hormigón rígido. ¡Bravo! ¡Bravo!